En el mundo hay aproximadamente 300 millones de perros callejeros. México es el país en Latinoamérica con más canes en las calles. Y en Cancún hay entre 40 y 50 mil de fauna callejera. Y hasta hoy en día, la mayoría de personas prefieren comprar animales que adoptarlos. Samantha Zimmer es una estadounidense que recibió a un perro callejero llamado Boomer en su casa en Houston, Estados Unidos. De acuerdo con Daily Mail, el perro era alimentado por los vecinos de la zona. Sin embargo, había otros que lo golpeaban o le disparaban con armas de aire comprimido. A través de TikTok dio a conocer las condiciones en las que encontró a Boomer y otros canes. Los primeros días se mostraban huraños y temerosos. Pero conforme pasaron las semanas, se fueron habituando y al final se convirtieron en parte de la familia. Los perros en las calles son producto de la irresponsabilidad de los humanos, que los abandonan cuando no pueden atenderlos o pierden su encanto. ¿Y tú? ¿Adoptarías un perro? Te lo dejo en tu reflexión. Soy Diego Gil para Cancún Channel y con Trabundo Noticias no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!